La huelga ya cumple ocho días y los comercios ya están sintiendo la afectación. En SNS, un noticias, buscamos la posición de comerciantes quienes fuera de cámara hablaron de la afectación que están teniendo a raíz de los cierres constante de vías. También algunos dijeron apoyar el movimiento, pero que esperan que pronto se llegue a una solución y se vuelva a la normalidad. Claro, la entrada de personas a comprar el producto se ha disminuido increíblemente. El transporte de los productos hacia los otros sectores también nos ha afectado bastante. ¿Por el tema de los bloqueos ha sido difícil? Claro que sí, por el tema de los bloqueos. El hecho de que estén los bloqueos no permite el paso de las personas y entonces sí nos causa afectación, claro que sí. ¿Qué esperarían ustedes ya con esta huelga? Ay, que por favor se arregle, que la situación del país no está nada bien. Es cierto que reclaman cosas que son legales y son buenas para nosotros, pero también si seguimos con eso nos va a afectar mucho más el hecho de que el país pierda tantísimo dinero. Bueno, ha sido muy duro últimamente desde que está la huelga y el negocio ha caído totalmente. Aún así yo entiendo la petición de todos los trabajadores y estoy de acuerdo, aunque económicamente a nosotros nos ha perjudicado demasiado, pero yo respeto la lucha que ellos dan y creo que es justa también hasta cierto punto, independientemente que me esté afectando o no. Pero realmente sí, las ventas se han venido abajo, pero esperemos que mejore y que el gobierno ceda ante la presión de ellos, que sería lo más lógico. El tema de los bloqueos, ¿le han dicho a usted los clientes que también los han afectado para venir? Ah, totalmente, como usted puede ver ahorita, no hay ni una sola persona acá, pero esperemos si esto se pueda resolver pronto para el bien de todos. En ese sentido también la Cámara de Comercio de la región Brunca hizo un sondeo con algunos negocios en el cantón, que registran suspensión de reservaciones, pérdidas en ventas y disminución de clientes. También afecta considerablemente, hay pequeños negocios que están a un 100% y que si esto sigue así me dicen que van a quebrar. Tenemos también negocios como el 5 menos, que dice que la afectación de ellos la calculan. Hasta la fecha en 20 millones las pérdidas que tienen, además de que han tenido que reducir horas extras y entonces que están muy preocupados. También tenemos a, por ejemplo, la imprenta Minerva que dice que tiene un 60% de afectación. El hotel Pelícano en San Gerardo que dice que ha cancelado todas las reservaciones y que dice que tienen un 80% de afectación. Plásticos Bogante que dice que tiene un 80% o más de afectación. Un rentacar que se llama Caima dice que el 80% del 90% han cancelado las reservaciones. El hotel Los Crestones habla también de una gran afectación en reservaciones, el 50% más. La distribuidora de refrescos Grisalve dice que están entre un 50% de afectación o menos o más. Entonces quiere decir que sí, de los 12 negocios que hicimos son de hora peor en la mañana, todos dicen que están muy afectados y están muy preocupados por esta situación. La junta directiva de esta agrupación aún emite un comunicado oficial sobre la posición en torno al proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas.